A todos los mexicanos, mexicanas, desde Tabasco estamos llevando a cabo esta rueda de prensa para comentar los temas que son los más importantes, que consideramos los más importantes de la semana pasada y de esta semana. Y que pues antes que todo desearles que tengamos una semana de éxito, de logros, de avances, que lo que nos propongamos nos dediquemos a conseguirlo, que haya mucha armonía en la familia, armonía en el trabajo. Esto es muy necesario para la tranquilidad de todos y todas. Pues bueno, hoy es un día muy especial para la educación de los mexicanos, mexicanas. Hoy estamos iniciando clases en diferentes niveles escolares. Hoy están entrando a las escuelas 29 millones de niñas, niños, jóvenes, jovencitas, mexicanos, mexicanas, que bueno, pues están algunos iniciando, otros continuando su preparación. Esto de la educación es básico para que el país pueda salir adelante en los próximos años. Un país sin preparación, un país sin ciudadanos que estén calificados para desarrollar alguna actividad, pues bueno, la posibilidad de poder prosperar es más limitada que si estamos preparados. Así que felicidades a todos los padres, madres, abuelitas, abuelitos, que tienen que ver con la educación de los niños, de los jóvenes. Felicidades a los maestros, porque a pesar de que percibo que han deteriorado un poco su nivel socioeconómico, siguen con mucho ánimo, con mucha alegría enseñando a nuestros hijos e hijas de México. Y bueno, necesitamos que todos estos jóvenes y niños que se están preparando, se preparen bien, pero que sobre todo tengan en la, en su mente, en su preparación, que tienen que ser gente de bien, gente de progreso para nuestro país. En la medida que estemos mejor preparados, pues vamos a poder ayudar a que México avance, México vaya subiendo en el ranking mundial cada día más. Es importante que refuercen el inglés, computación a todos, porque es básico para el futuro de todos los que de alguna manera desarrollamos alguna actividad económica, social, política. Se necesita tener computación, se necesita tener inglés, algún otro idioma, pero además hay personas que tienen cualidades para las artes, para la literatura, la pintura, poesía, etcétera. Bueno, pues hay que ayudarlos también en esa preparación, al igual que los que tienen cualidades para los deportes. Es muy importante fomentar el deporte de manera general, pero aquellos que tengan cualidades hay que ayudarlos a que sobresalgan, porque necesitamos gente que marque, que sean íconos para los demás jóvenes, para los demás niños. Íconos íconos, íconos del deporte, íconos de las artes, íconos de la ciencia. O sea, eso es lo que necesitamos, gente que destaque. Pues bien, felicidades a todos los niños, niñas, a todos los jóvenes que hoy están iniciando clases. Muchísimo éxito, que salgamos con buenas calificaciones a lo largo del año escolar o del semestre que estamos iniciando. Y bueno, un tema que desde hace ya algunos días está sonando mucho a nivel nacional es el informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Es su cuarto informe de gobierno. Le quedan dos años. Es un momento donde tienen que serenarse. Es una oportunidad estos dos años que hacen falta para hacer una revisión de qué ha funcionado, qué no ha funcionado. Entonces, reflexionar qué es lo que se puede hacer y bueno, hacer todo lo posible por mejorar la gestión de gobierno. Yo sé que en una actitud conformista o en una actitud de quererlo ver todo bien, pensarán que el pueblo mexicano está conforme. La verdad es que no podemos estar conforme porque muchos indicadores económicos, sociales están mal en el país y lo tenemos que corregir. Y le quedan dos años al presidente para poder cumplir sus promesas de campaña que en estos cuatro años no ha podido satisfacer a la sociedad mexicana. Siempre se puede corregir, siempre se puede mejorar, siempre podemos actuar para hacer bien las cosas. Así que me refería yo al informe que son los veo muchos indicadores que son negativos hasta el día de hoy. Por ejemplo, el crecimiento económico en esos cuatro años del presidente. Estamos en. En negativo todavía estamos produciendo menos que en el dos mil dieciocho como país. Así que hay. Menos dinero y hay más población, pues obviamente estamos más pobres. Esto es en síntesis lo que significa que no haya crecimiento económico o que estemos igual que o menos que en el dos mil dieciocho. De igual manera, algo que nos está pegando muchísimo a todas las mexicanas, a todas las familias en la inflación. La subida de los precios ha sido. Muy cruel. Ha afectado muchos productos, sobre todo de la canasta básica. Por lo tanto, está afectando a las familias de más bajos ingresos. Está afectando el bolsillo de todas las mexicanas, de todos los mexicanos. Es algo que hay que ver la forma en que se pueda atender esta falta de poder adquisitivo de la población. ¿Por qué también esto empobrece a nuestras familias mexicanas? De igual manera, vemos como una cuestión negativa la inseguridad. Se ofreció tranquilizar al país. Se ofreció que las cosas iban a cambiar. El presidente, desde mucho tiempo antes de ser presidente, decía que con abrazos y no balazos iba a resolver el tema de la delincuencia. La verdad es que hoy estamos en niveles de delincuencia peores que en otros años, que en otros sexenios. Así que no ha podido cumplir con darnos la seguridad, con darnos la tranquilidad que se ofreció. La delincuencia organizada, tan pronto se les toca, han mostrado su fuerza de amenaza a la sociedad. Y el Estado mexicano, desafortunadamente, ha doblado las manos. No ha podido contener esta fuerza de la delincuencia organizada, aunque hay más elementos para cuidar la seguridad pública, como puede ser la Guardia Nacional, 115 mil elementos. Pero que hasta el día de hoy no se ve reflejado en que esté lográndose disminuir la delincuencia en nuestro país. En la salud, insistimos, como desde hace tres años, que sigue habiendo mucho faltante de medicinas. Que es extraño que falten tanto medicinas en hospitales, en centros de salud, pero que el presupuesto se esté acabando siempre. No hay un año que digan, oye, como no compramos medicinas, pues nos quedan 20 millones. No, todo se acaba. El dinero, pero las medicinas no están en los hospitales. Los hospitales, en muchos casos, les falta mantenimiento, les falta equipo para poder atender a nuestra población que requiere atención médica. Muchos centros de salud están abandonados completamente. Así que en la cuestión de la salud no veo, no veo que hayamos mejorado hasta este cuarto año de gobierno. Falta personal médico, personal auxiliar en muchos hospitales y los salarios en general son salarios bajos en todo el sistema de salud. Así que es otro punto pendiente de cumplirle a los mexicanos y mexicanas la salud de todos. En la educación, tengo la impresión de que no se le ha puesto la atención debida, que se está buscando colocar personas que solo contengan, que sean leales al gobierno, que hagan lo que dice el presidente. Aunque esto no sea lo mejor para nuestro país, que no sea lo mejor para la educación de México, han estado colocando personas con falta de experiencia, con falta de conocimiento para poder dirigir las políticas públicas de educación en el país. Así que esto nos va a llevar a que la educación sea más deficiente cada día y que no se atienda algo muy importante, que es la calidad educativa. Y de igual forma que en la salud, los maestros, las maestras, cada día disminuyen su poder adquisitivo, sus aumentos salariales son muy bajos y la inflación más alta. Así que también están decayendo en su nivel de vida los maestros, maestras, que son los que tienen que atender la educación de nuestros hijos. En la corrupción, que en alguna mañanera ha presumido el presidente de sacar su pañuelo blanco diciendo que la corrupción se acabó en México. La verdad que ojalá si fuera la gente en todos lados comenta que hay más corrupción que en otros sexenios, que las cosas se están empeorando. En la obra pública, en la proveeduría, en la atención para todo piden dinero, hasta para irte a registrar Hacienda te venden la ficha para registrarte en Hacienda. Te lo hacen obligatorio y por otro lado Hacienda no tiene la capacidad de atender a la gente. Así que te venden la ficha para que puedas ir a hacer tu trámite. O sea, verdaderamente mal esta situación de corrupción por todos lados que se ve en el gobierno. Ahí están las obras de Sedatu que hemos estado denunciando a lo largo de este año y el anterior. De malas obras, mala calidad, feas obras y muy caras. Así que mal el desempeño de Sedatu donde se invierten miles de millones de pesos en el país a lo largo de estos cuatro años y que verdaderamente no estamos avanzando con estas obras de Sedatu. De igual forma, corrupción en Segalmex, la antigua Conazupo, que iba a garantizar precios de garantía, que iba a garantizar el abasto del maíz de las familias mexicanas. Bueno, simplemente no puede garantizar nada porque está desfalcada. Le robaron nueve mil quinientos millones de pesos, cuatro veces más que la estafa maestra por la que metieron a la cárcel a Rosario Robles. Y en Segalmex, pues no hay nadie en la cárcel. No hay nadie que inclusive tenga alguna demanda. Así que la corrupción sigue campante y galopante en este gobierno. Los programas sociales no son ajenos a la corrupción. Quiero comentar que cuando supe de los programas sociales, de manera ideal se escuchan, se leen muy bien. Pero la triste realidad de dárselo a operadores políticos dio al traste a todos los programas sociales del presidente. Y hoy es una muestra de desvío de dinero, de moches, de favoritismos. Algo que no debe de ocurrir en ningún sexenio, pero que ahora está ocurriendo también con muchísima presencia esto de la corrupción en los programas sociales. Y ha concluido que los programas sociales simplemente están sirviendo para campañas electorales, para extorsionar a los beneficiarios de los programas y que salgan a votar por el partido del gobierno. Esto es corrupción, esto es delito electoral, estamos retrocediendo en la eficiencia de los gobiernos y estamos retrocediendo en democracia si están extorsionando al ciudadano que recibe beneficios. Las grandes obras públicas que ha presumido a lo largo del sexenio de estos cuatro años el presidente, el aeropuerto, una pésima decisión haber cancelado el aeropuerto anterior, que era una obra muy grande que venía a sustituir al aeropuerto actual de la Ciudad de México, pero que además nos iba a dar eficiencia y calidad para atender a todos los turistas y todas las personas que llegasen al aeropuerto. Por cuestiones personales, el presidente decidió cancelarlo, hacer un nuevo aeropuerto y desafortunadamente este aeropuerto nuevo no tiene ni la capacidad para poder atender a la cantidad de usuarios que van al actual aeropuerto internacional de la Ciudad de México. O sea, es un aeropuerto más chico lo que se construyó, quedó muy lejos del núcleo de población que requiere viajar en avión. El viaje es de hora y media a hora cuarenta si bien les va, pierdes más tiempo, te cuesta el triple o cuatro veces más llegar en transporte público al aeropuerto. Así que es obvio que la gente sigue llegando al actual aeropuerto de la Ciudad de México, el aeropuerto Benito Juárez. Así que este aeropuerto ha sido un grave error haber suspendido la construcción del aeropuerto de Texcoco y hacer este aeropuerto tan lejos y que sin las vialidades, sin los medios de transporte adecuados para que la gente pueda llegar con facilidad. La refinería, que el presidente seguramente en su informe va a decir que otro compromiso cumplido. La verdad es que fue inaugurada hace 60 días, el primero de julio, pero hasta hoy no produce ni un mililitro de gasolina. No hay nada de producción en un evento cerrado donde 60 personas llegaron a acompañar al presidente para inaugurarlo. Pues se hizo mucha faramalla, pero en realidad esta refinería no funciona aún y es muy probable que hasta finales de 2023 vaya a empezar a producir esta refinería. Así que no se ha cumplido. Ni el aeropuerto cumple con lo que necesita el país, ni la refinería hasta hoy sirve como lo que se está ofreciendo. Y el Tren Maya, que es la tercera obra insignia de este gobierno, es un proyecto que está muy atrasado, que tiene problemas porque está afectando socialmente a muchas comunidades, está afectando la ecología de las zonas donde va a circular el Tren Maya. Además de que en muchos casos va a dañar el patrimonio histórico de la región sureste del país. Por eso este Tren Maya, aunque es necesario, le faltó, como a todo lo que hace Sedatu, lo que hace el gobierno en obra pública, le faltó planeación, le faltó ver qué es lo más viable, cómo lograrlo de la manera más viable y lo mejor para el país. Y bueno, las obras también se han ido al doble de costo. Algo les ha afectado la inflación, pero más les ha afectado la corrupción. Y bueno, nos está costando a todos los mexicanos y mexicanas estas obras. Esto es en concreto el tema del informe. Realmente no podemos decir que vamos bien. Va a mencionar el presidente también que las remesas, como nunca, siguen creciendo. Las remesas de los mexicanos que están en Estados Unidos y que nos mandan. Pues la verdad que eso es algo que no es gracias al presidente, o posiblemente sí. Porque siguen yéndose miles de mexicanos cada año a Estados Unidos, buscando la oportunidad del empleo, la oportunidad de superarse, que no se está logrando aquí en México. Así que por eso hay más remesas hoy y cada mes, porque cada vez llegan más mexicanos a Estados Unidos a buscar el sueño americano. Conste que quede constancia, que todos nuestros compañeros mexicanos y mexicanas que se van a buscar un sueño de mejorar, corren a Estados Unidos, corren a Canadá. No van a Nicaragua, no van a Cuba, no van a Venezuela. Por algo será. Que quede constancia de este comentario, por favor. Y bueno, ya ahora comentaré algunos temas de Tabasco. En Tabasco, bueno, el tema educativo es fundamental. 730 mil alumnos están iniciando clases el día de hoy lunes. Me brindaron el honor de inaugurar este ciclo escolar del Centro Educativo Integral Número 1 de la Colonia José María Pino Suárez, Tierra Colorada. Más de 600 niños y niñas están iniciando clases el día de hoy. Y pues quiero invitar a todos, a madres, padres, a los maestros, a los abuelitos, que son tan importantes los abuelitos, a propósito de que ayer fue el Día de los Abuelos. ¿Cómo cuentan los abuelitos, las abuelitas, para que los niños sigan estudiando, para que los niños puedan tener una mejor educación? Felicidades a los abuelos y que sigan haciendo esa gran labor. Madres y padres, también tenemos que redoblar esfuerzos, preparación, ayudar a los maestros para que nuestros hijos e hijas puedan mejorar su educación. Después de la pandemia, se ha demostrado que durante la pandemia no hubo una buena enseñanza, no enseñanza, una buena aprendizaje y que esto lo tenemos que recuperar. Así que hay que forzar, hay que ayudarse maestros, padres, niños, a ser un gran equipo para, y jóvenes obviamente, para mejorar la educación que se nos retrasó a todos a nivel estatal y nacional. Bueno, hoy, el 27 de agosto, hace dos días, cumplió un año de haberse quedado en el cargo de gobernador el capitán Carlos Manuel Merino. La verdad es que quiero destacar que no hemos visto nada que pueda ser calificado como extraordinario. En lo ordinario, hasta siento que estamos decayendo en el nivel de vida de los tabasqueños, en el nivel de atención del gobierno, hay poca transparencia en los recursos públicos, el dinero no se ve, no se ve en el beneficio de la gente, no se ve a dónde va. Y es muy importante que aclaren y muy importante que los diputados, por cierto, no importa del partido que sean, revisen que el dinero se está aplicando correctamente. Esa es la labor como diputados, ver que se estén haciendo obras de calidad, que se estén comprando bienes y servicios con la mejor calidad y al menor precio posible para ayudar a la finanza pública y que se esté atendiendo bien a la ciudadanía tabasqueña. Esta es la obligación que tienen diputados, que tienen funcionarios, y que los diputados, conforme a nuestro sistema de gobierno, los diputados son un contrapeso, un equilibrio, vigilantes del desempeño del poder ejecutivo, o sea, del gobernador y los alcaldes, vigilantes, contrapeso. En ninguna parte de nuestra Constitución dice que sean paleros, que sean cómplices, que se queden callados. Al contrario, que son los representantes de los ciudadanos para que tengamos mejores gobiernos cada día. Esta es la labor de diputados en nuestro sistema de gobierno a nivel nacional y a nivel estatal. Llama la atención los cambios en el gabinete que hubo hace unos días. La verdad es que si estamos hablando que no se ve un desempeño adecuado del gobierno, espero que estos cambios obedezcan a que ya se reconoció que ha faltado un desempeño mejor de los funcionarios que se van y que espero que los funcionarios que lleguen, pues, destaquen, atiendan, les sirvan a los ciudadanos de Tabasco. Esto es lo que pudiéramos esperar. Quiero decirles que si la intención es mejorar el gobierno, hay que cambiar a muchos más. No se queden ahí nada más con ese poquito que cambiaron. Hay que hacer algo más a fondo para que el gobierno realmente tenga un desempeño adecuado. En inversiones, por cierto, que este gobierno ha dicho que va a los fines de semana a otros estados para traer inversiones. Les quiero comentar que la inversión en el primer semestre de este año en Tabasco son 150 millones de dólares. Lo que se tiene registrado, la verdad que es una cantidad menor. Hay estados que reciben miles de millones de dólares, pero que además del primer semestre del 2022, que presumen 150 millones de dólares. La verdad es que el año pasado al primer semestre ya llevábamos 220 millones de dólares. Así que se está reduciendo la inversión en Tabasco. Y esto es malo porque significa que habrá menos recursos, habrá menos posibilidad de generar empleos. Así que, compañero Merino, hay que redoblar esfuerzos para verdaderamente atraer, sumar inversiones a nuestro estado y que lo saquemos de este agujero en el que está nuestro estado desde hace varios años y que ustedes, desafortunadamente, en estos cuatro años tampoco ha podido hacer nada. Y al contrario, el estado sigue yéndose más abajo. Espero que, como todo el mundo anda en campaña, que estos conflictos que no han sabido llevar de manera correcta, estos conflictos que se generan de las campañas, no afecten aún más el mal gobierno que hemos tenido en estos cuatro años, que las ambiciones de los grupos se frenen, ahí puede hacer mucho el gobernador, frenar la ambición de los grupos, ver que se atienda a los tabasqueños. Yo quisiera invitarlos porque muchos fueron compañeros nuestros en el PRD, otros fueron del PRI. Los invito verdaderamente a trabajar por Tabasco. Déjense de estar peleando por el poder. No se peleen por su grupo, no por el siguiente puesto, no por la ambición del poder y dinero. Eso no es lo correcto. Tenemos que estar trabajando y sirviéndole a la gente. Acuérdense que la política es para servir, no para servirse. No pierdan de vista esto porque el tabasqueño, el tabasqueño observa, el pueblo no es tonto. Así que yo les diría a todos estos que están en conflicto dentro del gobierno una palabrita. Se llama tosíguense, cálmense, tranquilícense, porque si siguen así, peor le va a ir a los tabasqueños y a ustedes también. Pues esto es básicamente lo que me interesa comentar a nivel nacional y a nivel local. Y si hay alguna pregunta, pues con mucho gusto. Jesús Domínguez y Leandro de la O dicen que qué espera de la revisión y calificación de las puestas públicas, ya que se tiene una mayoría de Morena en el Congreso local. Bueno, como lo comenté en esta rueda de prensa hace un momento, los diputados están obligados a revisar la obra pública, a revisar que el dinero se esté empleando de manera eficiente, no solo con los municipios, porque el 80% del dinero público lo gasta el gobierno del estado. Así que tienen que revisar también con lupa al gobierno del estado, que es el que más dinero maneja y no estar distrayendo al pueblo con los alcaldes. Pero a todos hay que revisarlos, porque la queja y algunas obras que he podido apreciar en los municipios, las obras son de muy mala calidad. Algunas se hicieron hace seis meses y ya se están destruyendo. Otras obras que se anuncian ni siquiera las han iniciado. Otras obras que ya las habían iniciado ya no tienen continuidad. Bueno, está esto verdaderamente mal y creo que si el OCE es honesto y cumple con su labor, pues tiene que dar cuenta de que las cosas no están bien en los manejos de los recursos públicos en Tabasco, ni de los ayuntamientos, ni del poder ejecutivo hasta donde he podido tomar nota. ¿Es todo? Pues muy bien, muchas gracias a todas, a todos. Que tengan muy buena semana. Fíjense en sus metas y trabajen por conseguir las metas esta semana, que ya va a terminar agosto e iniciamos septiembre. Nos quedan cuatro meses del año. Hay que chambearle muy fuerte para mejorar las condiciones de nuestras familias y de nuestro país. Muchas gracias. Buen día a todos.